Este es el último episodio de Primeros Pasos. Juntos hemos recorrido 33 episodios para dar nuestros primeros pasos como hijos de Dios. Pero, ¡alto, alto, alto! No vamos a llorar tranquilos. No es un adiós. Quédate hasta el final y te diré por qué. De momento, quiero dejarte este último tip como hijos de Dios llamado Equipados para la victoria. Esto es Primeros Pasos, donde queremos acompañarte a tener una relación con Jesús. Para vivir la vida cristiana con éxito, Dios nos invita a usar su armadura. No está hecha de metal, sino de algo aún más poderoso, para derrotar al diablo y vivir vidas victoriosas. Leamos el versículo que está en Efesios 6, del 13 al 18. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Debemos protegernos todos los días con esta armadura. Veamos cómo es, ejemplificándolo de la siguiente manera. El cinturón de la verdad es confiar que en Jesús está nuestra verdad. La coraza de la justicia es abrazar lo justo, lo que agrada a Dios, y protegernos de las tentaciones. El calzado de la paz es, en nuestro camino, compartir las buenas nuevas, el Evangelio de Jesús. El escudo de la fe es ese escudo que nos ayuda a soportar y detener las flechas del enemigo porque confiamos en Jesús. El casco de la salvación es tener en nuestra mente la seguridad que somos hijos de Dios. La espada es la palabra de Dios, es el arma de defensa. El enemigo no soporta escuchar la verdad y con ella desmentimos sus engaños. Orar con el Espíritu Santo en todo momento. Este es el consejo final. Repasemos. Este es tu último reto en primeros pasos. Trata de recordar qué significa cada parte de la armadura. 1. Confiar que en Jesús está nuestra verdad. Cinturón de la verdad. 2. Abrazar lo justo, lo que agrada a Dios, y protegernos de las tentaciones. La coraza de la justicia. 3. En nuestro camino, compartir las buenas nuevas, el Evangelio de Jesús. Calzado de la paz. 4. Detiene las flechas del enemigo porque confiamos en Jesús. 4. Escudo de la fe. 5. Tener la seguridad que somos hijos de Dios. 5. Casco de la salvación. 6. Con ella desmentimos los engaños del enemigo. 6. Espada, la palabra de Dios. Ahora estás equipado para la victoria. También recuerda estos 5 consejos para fortalecer tu vida como hijo de Dios. 1. Lee la Biblia. 2. Ora. 3. Busca amistades que amen a Jesús. 4. Cuéntale a otros sobre Jesús. Y 5. Construye día a día tu relación con Dios. Es tiempo de despedirnos, pero recuerda que tienes todo este playlist para cuando lo necesites o quieras compartir de Jesús con alguien más. Mantente atento que pronto nos volveremos a ver en una nueva serie digital que estamos preparando para ti. Y seguir aprendiendo de Jesús y su palabra juntos. ¡Chau!